Mi cuerpo extraña tu piel Y esa aroma que dejaste en mi impregnado Va a ser que quiera volverte lo va a ser Derramaste tanto el sudor en mi cama Fueron testigos la pared y la almohada Esos besos que en la oscuridad te daban Siempre respondí a todas tus llamadas Pasé otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasearte loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasártelo como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa y yo soy tu dios Siguió la noche y echamos tres Conmigo se te quitó el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasártelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasártelo como te lo hice Hace tiempo quería Meterte como te lo metes aquel día Hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes Pero chingando tú eres quien la tienes Tengo una libra de cusco y control y la queme Me ha caído de la otra vez Cuando te siento en la P5 tú te grabé Desde que me pegué Me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú estás madura Tú hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Haga lo difícil y dime que sí Ya tú me conoces y a ti te metí El enarcha que enviaste ya lo vi Me gustó y lo repetí Te fuiste conmigo sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiverio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorándote sigo y no voy a parar Llega sin partir deje de llevar Se le moja ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Llega demasiado, la saco pa' sear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí chingamos el mismo día A la moto amiguitísimo una olilla Desde el momento ahora estás crecida Pero yo fui que rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hice Nada te invito, te quito los vistos En cuanto a comer tú no he visto De ese culo soy narizo Qué rico lo mueve Si decís, ese es lo que me lleve escrito Y si tú tienes, yo quiero Vuelve pa' romperte ese crisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fuma los ojos te cambian de color En mi ropa de sachi se quedó dolor Esta vez será mejor que la anterior No, 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 no Mambo Kings Dicen los Luyan Arcángel De la Ghetto Bad Bunny Jango Flow Y el Dirty Boy Muah